Un mensaje de Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Red Cudi, PANI, OPS y UNICEF. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros sabemos que hay que regular el transporte y ya es urgente. Pero nosotros somos de zonas rurales, todos. El transporte en la zona rural no es igual. Sabemos que hay un tema entre trabajadores, zonas fracas, empresarios y preguntas regular. Y por lo menos el texto que nos había hecho llegar el señor representante de los autoboceros, que era un texto que ponía el peligro de nuestra actividad. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver. El texto de un decreto embolador. Ok. Entonces, ustedes, solo para entender, ¿verdad? Si uno no entiende, no puede actuar. Entonces, se los mandaron a consulta. Nos mandaron a consulta el documento. Nosotros hicimos las observaciones. Ayer, que conversamos sobre el tema, no sabemos si se tomaron las observaciones, no sabemos si se pasó el texto como estaba. No sabemos nada. Ok. Queremos conocer el texto. La idea es consensuarlo, urge verlo, pero que sea un documento justo, que no ponga en riesgo la actividad de ninguno de los compañeros. Ok. Y tenemos un problema con el tema de Riteve. Vamos a ver, hoy temprano. No, es que no. Exacto. Y muy grande. El problema es que para nosotros, en la actividad, es un poco complicado. Vamos a ver. Pasamos, pasé al CTP hace un rato. Hay compañeros que tienen problemas que están descaracterísticas, compañeros que compraron autobuses para escribir, compañeros que no están subiertos por el decreto. Hoy, lo que nos dijeron fue, para que ustedes puedan arreglar su situación, si no están dentro del decreto, tienen que venir con los de desalito, desde la banca a la horita, para que les hagan la rendición. No debemos. No debemos. No debemos. Es caro. Es caro. Claro. Es un tema que, para nosotros, es vital. Y no han hablado de unidad inmóviles. Bueno, vea. Ténme la lista. Porque la verdad es que aquí nos podemos quedar tres horas hablando. Sí, sí, sí. Y el hombre, vea, se le va a quemar la cabina. El champú, el champú. Qué gusto verlo, amigo. Perdón que bromee. No, no se preocupe. Sí, sí. Chiles. Chiles, venís. Este hay que poner y humor, ¿no? Ah, es que se llama por el... Es preferible reír que llorar, ¿no? Claro. Claro, ya, porque... No, y luego, con todo respeto, es para aliviar el ambiente. Ah, mira, qué otro. ¿Dónde está mi amigo? Para servirle, Rodríguez Chávez. Bueno, vea, déjame la lista. Ya la tiramos de lado. Ahí está la dirección. ¿De quién es la persona? El email, el teléfono de quién es la persona. Ok. Yo la voy a ver. Voy a hablar con el niño. Pero usted tiene razón, mi amigo. Que hay un desorden de los hace mil pizuicas, ¿no? Para hablar así en buen español. En buen tico. En buen tico. Entonces, hay que arreglarlo. Lo de TV era un abuso. Era un abuso. Entonces, hey, hubo que comerse esa bronquita. Y ahora viene DECRA, que es una empresa mucho más razonable. Oficieron la mitad del costo. La segunda revisión gratuita por un elemento, por una falta. Tampoco es que va a llegar usted con el chiche todo desmobilado, ¿vá? Y venir, y venir, y venir. No se vale. Entonces, yo lo veo. Y entre hoy y mañana, ¿cómo estamos? Me decía, vamos a ver qué tan larga la lista. Nada más. Ya doña Laura tiene la lista de ustedes. Y entonces, lo que yo sí le prometo es que, más tardar que viernes o jueves, nosotros les vamos a responder por escrito. Porque ese llamadito, así dijo, y no dijo. Papelitos hablan, decía alguien, ¿verdad? Por escrito, con la posición formal. Y la idea es ayudar a todos los empresarios. Y que el gobierno, en lugar de fregar, ayude. Bueno, hay que verlo, yo... El documento está. El documento está. Ahí está. Si la recibe mi jefe de despacho, mire, hasta el jefe me traen. Puede hablar. Se firma. Bien, excelente. Y la federación... Si algo tenemos en busca de la federación, que somos personas que no nos gusta apoyar, nos gusta apoyar, sacar una fuerza juntos, poner nuestras ideas para beneficios, tanto del pueblo como de nuestras empresas, y al mismo tiempo sabemos la posición económica en que se encuentra el país, con el problema fiscal y todo lo demás, pero nosotros queremos que nos den las herramientas para poder salir adelante y seguir aportando el futuro de Costa Rica, que son los jóvenes, tanto de escuelas como de colegios. Pero, otra cosa, yo sé que me están grabando. No es que me voy a ir de pollo, que no me grabaron, sabía que me iban a grabar. Pero, ustedes también tienen que ayudarme a ayudar. En eso estamos. Estamos pegados con los aerobonos, eso le da mucho riesgo al país, porque de ahí, si usted no sabe, ¿usted le prestaría plata a alguien que usted no sabe si va a tener la capacidad de pagarle en cuatro años? ¿A que no? Y eso es. Entonces, hablen de manera constructiva con todos los partidos políticos en la asamblea. Tenemos una ley ahí, pegada, de reforma del Ministerio de las Públicas y Transportes, y qué tal con AVI y con CTP. Ya me gustaría cerrar CTP. Pero no les gustaría. Y darle la responsabilidad, vamos a ver, darle el control a quien tiene que rendir cuentos. Ahora son once, ¿va? La voz directiva. Y, ¿no les gustaría más a ustedes decirle a un ministro, ministro, nosotros sabemos que usted tiene las competencias, y el presidente es decir que usted tiene la rendición de cuentas? Bien, pero ahora le echaron tanta agua a la sopa que a nada sabe. Presidente, y todavía atrás de eso, nosotros hemos buscado un representante de nosotros, que tenemos gente capaz aquí, gente muy educada y humilde para meterlo ahí, nunca hemos buscado un representante de nosotros. Y nosotros no tenemos quién nos debemos. No, no, no. Es que, vean, en Costa Rica, yo espero que ya nadie esté atacando a nadie. Sí, correcto. Mi trabajo es ser un árbitro justo, como son ustedes con su familia, de cuando dos carajillos, o la hija y la hermana, y el hijo y la hermana se crean. ¿Qué hace un buen padre de familia? Alvizarse. Conciliar. Sí, tenemos que conciliar. Pero sí, me parece muy importante que todos los grupos sociales organizados de este país digan a la Asamblea Legislativa, como el primer poder de la República, que yo respeto, que hay que avanzar. Ahí está esa ley convocada, de cerrar y decir que tengo. ¿Ok? Pues que Dios me los bendiga de verdad. Les agradezco mucho. Gracias, señor Rodrigo. Yo no se los llevo los 19 años. Yo soy presidente. Hay muy, muy, muchos problemas. No les prometo nada específico, lo que sí les doy. Mi palabra de hombre, que para mí vale mucho, y de honor, porque hay palabra mujer también, que yo respeto mucho a la señora. Mi palabra de honor, de que lo vamos a ver con cuidado, y les vamos a dar una respuesta por escrito, a más tardar el viernes. ¡Aplausos! 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 Quiero decirle que nos vamos muy agradecidos, porque la última vez que vimos aquí, a buscar al presidente, nos dieron un buen pado casi. Y que sepa que nosotros apoyamos, de todos los que estamos aquí, de sus grandes labores que ha hecho como presidente, las ha hecho 100%. Que sigas y los felicito, bendiciones para usted y todos ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 aparte de eso, cuente con el apoyo, cuente con el apoyo de parte de esta federación, que vamos a mover a todos nuestros, en todos nuestros pueblos hay diputados, y hemos estado haciendo un trabajo en la asamblea legislativa, con los proyectos que nosotros vemos que son justos, y ese que usted nos nombra es así, y nosotros estamos dando la lucha, para mover a todos los diputados, que hoy los tenemos ahí por nuestro voto, que nos den cuenta, y que nos ayude a sacar a este país adelante. ¡Muchísimas gracias!